...muchísimo en su visita a un Sevilla ya desconocido a segunda B y el equipo insular, a pesar de las bajas en defensa, no defraudó a los más de 500 aficionados que viajaron para ver el partido en directo. En la primera mitad ya había resuelto el choque con un contundente 3-0 gracias a los goles de un ex-sevillista como Alfaro, el segundo obra del Pichichi de la Liga, Nino, y del camerunés Dani Come. Ya en la segunda mitad, con todo resuelto y con un rival entregado, de nuevo Nino desde el punto de penalti establecía el 4-0 definitivo que deja el sueño de primera división casi casi en el bolsillo. En líneas generales yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha mostrado las superioridades desde el principio, ha salido muy intenso, muy enchufado y ya en el descanso, como digo, pues hemos sentenciado el encuentro y la segunda parte pues ha seguido siendo un monólogo nuestro porque además de los cuatro goles pues ha habido dos palos, ha habido una ocasión más de uno contra uno de Nino.